Con la presencia de diversos actores se desarrolló en la ciudad de Osorno este martes el segundo Seminario Binacional de Comercio Exterior y Turismo, activo organizada por la Mesa Público-Privada de Comercio Exterior y Turismo de la Región de los Lagos, la Gobernación Provincial de Osorno, la Cámara de Turismo y el Consulado de Chile en Bariloche. La iniciativa había sido programada un par de meses atrás, pero fue pospuesta debido a la emergencia por la erupción del cordón El Cauye, reprogramándose para este mes. Claudio Cid, administrador de Advanas indicó que este seminario tiene como función entregar todas las herramientas que hoy en día el mundo de los exportadores e importadores necesita conocer. Entregar todas las herramientas que hoy en día el mundo de los importadores y exportadores necesita saber y que los servicios públicos tienen a disposición. ¿Cuál es la idea? Conociendo estas herramientas podamos generar nuestra mayor productividad y mejor competitividad. Hay importantes invitados como el San Vicente Terminal Internacional, que es un una empresa líder en el tema de movimiento de contenedores. Tenemos a la aduana argentina que se está haciendo presente, ¿no es cierto?, para explicar sus procesos y tratar de mejorar lo que tenemos en nuestro intercambio por la Cardenal Zamoré, el servicio agrícola ganadero, que es importante. Cabe mencionar que ya se están exportando carne o ganado a Bariloche. Es importante también retomar y aumentar estas posibilidades de seguir exportando. Uno de los puntos importantes, indicó Claudio Cid, es que se conozca las herramientas que tiene el aparataje público y que muchas veces es desconocida, lo que hace que los empresarios recurran a la intermediación encareciendo sus negocios. Es que se conozca esta cercanía o estas herramientas que tiene el aparato público y que hoy en día muchas veces es desconocida y que se actúa con mucha intermediación y cuando existe intermediación hay costos que se adicionan a la cadena y eso lo termina pagando el consumidor final y la idea es que nuestros productos de importación lleguen más baratos y que nuestros productos de exportación también sean con menores costos para que el exportador pueda mejorar su productividad, su competitividad. Una de las organizaciones presentes en este seminario fue la Asociación Civil de Pequeños y Medianos Comerciantes de Bariloche, Argentina, señalando uno de sus integrantes, Sergio Carpio, que llegaron hasta Osorno en un viaje de promoción del destino turístico Bariloche, que se mantiene a pesar de las dificultades emanadas de la emergencia del cordón del caulle. Es una situación muy complicada con la caída de la ceniza del volcán porque fue justo en plena temporada alta y eso hizo que la temporada fracasara, todavía no tenemos aeropuerto, que es un problema con actividad, es el más grande que tiene Bariloche porque estamos lejos de todos los destinos turísticos, de los centros urbanos grandes como de Buenos Aires, entonces la cuestión está muy complicada con el tema del turismo, entonces desde la asociación salimos a hacer acciones para los que pueden llegar por tierra y una de las opciones es Chile, que está muy cerca y que bueno, potenciar el turismo de fin de semana, como hacemos nosotros hacia acá. De esta forma se quiere potenciar el conocimiento en estas materias y acercar a una provincia tan importante a los importadores y exportadores para mejorar lo que se tiene en la actualidad.